Música 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 el último día que tuvimos, sabemos que está trabajando en Buenos Aires, que ha grabado por una obra de la calle Corriente, que está haciendo válvula en todo esto, ¿eh? Sí, la obra de la calle Corriente está recién sacado y casi nadie lo sabe. Saben en el Facebook que estoy con todas las grandes actrices, pero nadie sabe que es porque soy la voz del... Por ahí uno refiere a no decirlo, o espera hasta volver, qué sé yo, no sé. Ya en las redes sociales que están tan metidas, es todo sistemático por ahí. Pero no, uno no siempre quiere decir lo que uno hace. ¿No siempre quiere contar todo? No siempre quiere contar todo. Usted siempre hay que guardar una frutillita de la torta. Pero sí, gracias a Dios, sí, estoy viendo eso. Tuve la posibilidad de grabar un tema para las mujeres de Saniza, como dice, una obra increíble de Buenos Aires, cuatro actrices espectaculares, una de las producciones, una de las mejores producciones de teatro de Argentina. Así que, no, bien feliz y bueno, y vamos por más. Buenos Aires. Bueno, este es el desembarco de Buenos Aires, ¿no? Me imagino que la expectativa, el nerviosismo, el todo, ¿no? Es decir, llegamos a la Gran Atrópolis. Y yo creo que uno cuando empieza en esto, llegás a la conclusión de que, como dice el dicho, Dios atiende... Está en todos lados. Está en todos lados, pero la oficina la tiene Buenos Aires. Más que nada para esto que viene a ser otro, que es el canto, todo lo que es espectáculo, esté en Buenos Aires. Vos podés recorrer Córdoba entera, Santiago, Jujuy, Salta, pero si no llegás a Buenos Aires, siempre va a ser uno más. Y bueno, gracias a Dios, estoy dando un paso adelante y viendo qué surge, qué se da, y también el cambio de vida es totalmente distinto, diferente. Igual ya hace un año que estoy viviendo en Río Cuarto. Yo me fui de Córdoba, al lado Río Cuarto, y allá estoy haciendo todo lo que es el sur de Córdoba, Atapampa, Mendoza, Sur de Buenos Aires, estamos haciendo todo lo que es el sur de Córdoba. Bueno, yo creo que tengo la impresión, la persona que te seguimos a través de las redes sociales, y encima te encontramos un contacto contigo, un poco como que has trabajado desde el interior hacia Buenos Aires, si no, desde Buenos Aires al interior. ¿Puede ser como que Buenos Aires se ha visto obligado a incorporar a Luis Grigosa? No sé si obligado, pero por ahí Luis Grigosa se ha obligado a ir a Buenos Aires, porque si Buenos Aires por ahí va a ser... Gracias a Dios tuve la posibilidad de conocer... Yo ya había grabado un disco en Buenos Aires, había tenido la posibilidad años atrás de hacer un disco en Buenos Aires, no como solista, pero lo había hecho antes de irme a República Dominicana, había hecho un disco allá. Y bueno, y el disco, si bien lo trajimos a Córdoba, y como en Córdoba todo se pierde, o sea, en Córdoba si no es cuarteto, por ahí nunca vas a dejar de ser eso, o sea, por ahí hacer cosas distintas en Buenos Aires, tal vez me abre como cantante, como profesional, me hace conocer otras cosas, como el teatro, que la verdad que no estaba en mis planes, pero arrancar con una obra que, no bien, soy muy bien, no actuando, pero musicalizando una obra que la verdad que pensaba, no sé, arrancar con el teatro de Praga de Córdoba, no sé, la Oción de las Artes, de ahí arrancar con cuatro monstruos, como Nora Carpena, Silvia Montanari, Subma Padeal, con el teatro de Praga de Córdoba, no sé, la verdad que... ¿Habéis más que las enseñanzas que tenés en todo este contacto, no, con todas ellas, con el tira, no? La verdad que en primer momento tenía un miedo terrible, porque siempre Carpena hace el personaje principal en las novelas, y él siempre hace personajes muy fuertes, y de hecho la obra también es el personaje central, es el personaje más fuerte, pero cuando llegás allá, yo no sé si por la edad que tengo, o por qué, pero viste que teníamos el muñeco de torre, el muñeco de circo, y yo me besaban, fui a comer con ella, se van a educar con mi hija, No, pero la verdad que para ser tan grande, tan grande es un espectáculo, y es una obra bien empezada al siglo XXI, al año 2014, que la verdad que para que esas mujeres hagan de eso es un poco complicado, porque somos realmente atentuadas, pero para poderse trabajar con alguien de 21 años como yo, y darle información, la verdad que para mí es un espectáculo. Bueno, nos dejamos al señor que le dejamos con la capturada, después viene el viaje, vencindigas de Buenos Aires, vencindigas a Córdoba y a Santiago Temple, bueno, y como siempre es un gusto para nosotros, para la gente de la Universidad, de FNT, hablar con vos, y bueno, y saber que tenés siempre la reprobada. Sí, en realidad te cuento que vine porque, o sea, porque justo de casualidad estoy en Córdoba, y porque mi querido Elvio me dice, si no venís no te hablo nunca más, y si no venís, o sea, además de no venir, te voy a hacer una torta, porque justo ahora después de las 12 es mi cumpleaños. Ah, es bueno. Nada más que venir a festejarlo acá con mi querido Elvio, así que me dijo, si no venís no te hablo más, no, el pato debería ser como el papá o el padrino, que nos obliga a venir, porque no te dice, por eso es mi cumpleaños. Exactamente. Tenés que venir, te dicen. Y si te vas a Buenos Aires y te vas a China, ya sabés que el 27 es el 17, el 24, el 24, él te va tirando la fecha de enero a diciembre, no sé qué voy a hacer en julio, vos me podés decir, más vale que aparezca, así que bueno, si no me dice, te hago peronista, no te hablo más. Igual con esa pedallina, es como giraba que tenías así. Claro, yo creo que me trae una pedallina, no sé por qué, por la camperita roja que tenía otra vez que vine, le digo, mirá, ya estás acordes, sí, dice. Bueno, yo te iba a traer una blanca, le digo, no, blanca no, no es. Bueno, no, como siempre el cariño no está para vos. Bueno, muchas gracias a vos, por estar siempre atrás mío, atrás de todos, porque venimos acá, a hacer lo que es, lo grande, la verdad que el pueblo es muy chico, pero muy grande, en corazón y en sentimientos templos, así que es un placer para mí venir una vez más, juntarme con vos, que es mi reencuentro, acá con vos, con ellos, con todos los chicos, y por supuesto con todo el entero, no sé de acá y el pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.